La eliminación del Barça de Champions sigue trayendo reacciones en el barcelonismo. Se desvelan detalles del día después y según el diario ASS el presidente Laporte y Xavi y el entrenador han tenido reunión en el avión de regreso a Barcelona. Aquí se ha firmado un pacto verbal, el pacto de Múnich lo ha titulado el diario ASS, donde aseguran que Xavi se ha comprometido a de aquí a un año a sacar al Barcelona del bache en que se encuentra y que en 365 días puedan competir a nivel europeo con rivales como el Bayern que los ha pasado por encima en los últimos años. Ese es el compromiso que adquiere el Barcelona ahora mismo. Xavi ya anunciaba que con la eliminación de Champions y con Europa League en camino, el Barça empezaba la nueva era, la era del recambio y reconstrucción dentro del equipo. Le he dicho lo mismo a los jugadores, hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo, rebelarnos ante esta situación, no conformarnos evidentemente porque el Barcelona no merece estar donde estamos actualmente. La nueva era del Barcelona viene acompañada de una frase, es nuestra realidad, es la frase que más ha pronunciado Xavi y que ha traído gran repercusión con las palabras de Coman en su momento. En España ya comparan estas declaraciones. La realidad nos dice que no hemos estado al nivel del Bayern, es la realidad, es la realidad y hay que afrontarla. Esta es nuestra realidad, dura realidad, pero es así. Es una dura realidad la que tenemos hoy en día. Fue la palabra más utilizada por Xavi. Hoy he visto una realidad muy dura, pero es nuestra realidad. Es la realidad, es la realidad que tenemos. Un mensaje muy similar al que ya escuchamos por Coman tras la derrota frente al Bayern. Creo que para mí es hoy la realidad. Es una realidad dura, pero es la que hay. Acceptar que hay y trabajar. Esta es nuestra realidad y la hemos de afrontar, pero esta es la realidad. Dido abandonaba la sala de prensa. Hay que cambiar cosas, está claro. Esta es nuestra realidad. Sabiendo lo que necesita cambiar. Más exigencia, más amor propio, muchas cosas que faltan y que las exigiremos al equipo, al grupo. Han sido superiores y esta es nuestra realidad.